Y o como les va, bienvenidos a un nuevo video Bien, estoy contento y estoy de buen humor porque tenemos artista nueva en el canal Y eso saben como a mi me pone, por mas que despues a mi no me vaya a gustar, yo arranco de buen humor Porque siempre descubrir musica nueva a mi me llena el alma, me encanta, es algo que a mi me apasiona Me encanta hacer esto que hago con ustedes, así que, en fin, vamos a descubrir a Mari Carmen Marín De la cual no se absolutamente nada más que es peruana So, let's go Ok Señores, atención Sobrina Mari Carmen Es como un casamiento, de fondo hay como algo ahí, como una cúpula con luces Un cumpleaños o algo El pasito tuntún, el pasito tuntún no es pasito tuntún, pasito tuntún, no es una cumbia Una cumbia me parece, pasito tuntún Chicos Esta canción se llama ¿Por qué te fuiste? Pero si todavía no me fue Ya te falta poco Ustedes saben que yo no soy como un oyente habitual regular de la cumbia Pero me gusta que estemos como surfeando por distintos géneros en este canal Y este tipo de cumbia parece ser otro tipo de cumbia ¿No? Como que todas las cumbias que estamos reaccionando en el canal son distintas entre sí Y eso me gusta Yo ya la noté en un principio a Mari Carmen Marín Como ya como le habló el tío me parece como que transmite buena vibra Como que parece ser como alguien, no sé Como que se nota que la gente ahí parece ser como buena gente Transmite esa energía ¿No? Ey, ey Me encanta que tenga todo tipo de gente ahí también Ey, ey, ey Amo que haya integrantes mujeres en la banda Parece que tenemos historia en el video Ok Ok Hoy descubrí lo mucho que te Hoy descubrí cariño lo mucho que te amaba O sea que No sé si antes estabas como medio en duda Pero bueno Hoy ya descubrimos que sí Hoy te amaba bastante Ok Ok Hay como varias historias Uy, escuchen eso Escuchen Ella hace Ay, 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 ay Y abajo hay como ¿Lo escuchan? Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Los coros, Dios mío Mi corazón Ey Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¡Uy! La persona El carácter con que lo dice La intencionalidad La fuerza con que lo dijo Está como marcándolo Lo está como Le está como Poniendo Si me tenías Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? I loved it Ya me siento cautivado I'm on it I loved it Desde el pre-stribillo Ya, el pre-coro Ya me atrapó Con Si me tenías Si me tenías Si me tenías El fuego que llevo No entiendo todavía Muy bien las historias Pero ya se van a ir desarrollando Supongo Ay, 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 ay Beautiful Ay, 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 ay Ey Mi corazón Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? I love this Serás mi vida Mi amorcito Serás el dueño De todititito Mi corazón De todititito Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Oh, no Bien Están tocando un tema Muy sensible para mí Las Ah No soy yo Una más De tu colección Maldito el día En que Mi corazón Ey Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Es como que están pasando Cosas tristes Y me pone medio triste Pero a la vez La veo ya tan animada Y tan dulce Que no te deja Ponerte mal Como que estás con ella Bailando Y estás ahí alrededor de ella Y pensás como que Todo va a estar bien Miren lo que transmite Eso es La gente está Eso es Es una fiesta ese lugar Me encanta Ella tiene como una simpatía Me encanta Ay, 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 ay Mi corazón Ay, el señor Dios Ay, 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 ay Mi corazón El señor perdió a su mujer Y la nena No tiene papá Esto es Ay, la mamá Es muy lindo Este video Yes 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 Oh my God Esto es tan triste Están Tejados Y tan triste Y tan triste Al mismo tiempo Ey Maldito el día En que rompiste Mi corazón I love this Ya está Gente me quedó muy corto este tema Por lo menos un minuto más necesito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Mi alma Todito, todito mi corazón Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Ey Ey Ay Mi corazón Ey I loved it Amé ese final Amé ese final Gente no es que yo diga esto porque soy una persona cerrada Que no se pueda abrir a cosas nuevas, géneros nuevos ni nada De hecho soy todo lo contrario Y me está pasando Hasta ahora nunca había pasado esto Y estoy orgulloso de que pase Y estoy contento de que pase Pero una canción oficialmente de cumbia Se va a ir a mi playlist principal Que es la que uso para bañarme Para levantarme a la mañana Amé esta canción Estoy totalmente sorprendido Con Marie Carmen Marín Hubiese amado estar en esa fiesta En esa Como vecindad Parecía como una vecindad Estoy sorprendido I loved it I loved it Me gustó el mensaje Me gustó el video Me gustó la canción Me transmitió ella It's a fucking yes for me I loved it Marie Carmen Ya tenés un lugar en mi corazón Espero que te haya gustado este video No olvides darle like a este video Si te gustó Y suscribirte Todas esas cosas que dicen los youtubers Abajo en la descripción Tengo mis redes por si me querés seguir Y nos vemos mañana en un próximo video Gracias por estar conmigo Love you so much Bye